Amigas y amigos de 4T, México, les traigo información relevante sobre la gestión de Xochitl Galvez en la delegación Miguel Hidalgo. Según el diario Reforma, durante su mandato, Galvez habría otorgado licencias de funcionamiento a hoteles y restaurantes sin el correspondiente uso de suelo en varias zonas prestigiosas de la demarcación. Esta supuesta práctica irregular resultó en la autorización de inmuebles que no contaban con los permisos adecuados. Incluso se menciona el caso de la Plaza Alteza, propiedad de Daniel Romano Atri, donde se habrían falsificado los datos sobre la superficie probada. Vecinos de Polanco y Lomas de Chapultepec denunciaron estas acciones, argumentando que, a tan solo 30 días de que terminara su administración, se emitieron los permisos de operación. Aunque Galvez ya no estaba a cargo de la delegación en ese momento, los inconformes la señalaron directamente por esta situación. La presidenta de la Voz de Polanco, Maite de las Rivas, afirmó que ninguno de estos establecimientos tenía el uso de suelo necesario y que Galvez, en los últimos días de su mandato, los legalizó otorgándoles licencias de funcionamiento. Incluso después de la salida de Galvez, los vecinos denunciaron que el nuevo jefe delegacional y el director jurídico continuaron otorgando licencias irregulares. Los afectados expresaron su preocupación y solicitaron a la Contraloría que investigue estas acciones, ya que podrían constituir un delito o una falta administrativa. El diario Reforma buscó una respuesta de Xochitl Galvez, pero ella se deslindó de la entrega de permisos y trató de atribuir sus acciones a Claudia Seinbaum, actual aspirante a la presidencia de la República por Morena. Es importante que se realice una investigación exhaustiva sobre este tema para esclarecer cualquier irregularidad. Como siempre, les invito a estar informados y a reflexionar sobre las acciones de nuestros representantes políticos. Sigamos luchando por un México más transparente y justo. Recuerden, amigas y amigos, que su participación es fundamental. No olviden dar like, compartir y suscribirse para seguir informados de todas las noticias. Hasta la próxima, amigos y amigas de la 4T, México.